cada persona que regresa a casa a salvo es un triunfo que juntos podemos construir muy buenos días compañeros y compañeras congresistas juveniles diputadas y diputados de la décima octava legislatura público presente y público que nos siguen a través de las redes sociales me presento soy Brenda Yasmín Roblero Roblero orgullosamente representante del distrito 13 del estado de Quintana Roo estudiante de la licenciatura de derecho joven comprometida con mi distrito y con el bienestar social Quintana Roo con su constante crecimiento poblacional y turístico enfrenta desafíos significativos en materia de tránsito y seguridad vial es por ello que considero de suma importancia educar desde las bases a nuestras niñas niños y adolescentes proporcionándoles las herramientas necesarias para ser peatones conscientes y futuros conductores responsables la educación vial en las escuelas no sólo es un acto preventivo es una inversión en la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad es un esfuerzo por formar una cultura de respeto por la vida y el entorno reduciendo índices de accidentes y promoviendo una convivencia armónica en nuestras vialidades de acuerdo con la información del medio diario a tu alcance Quintana Roo tan sólo en este año dos mil veinticuatro nuestro estado ha experimentado un aumento del veintidós por ciento en los accidentes de tránsito el mismo periodo del año anterior estas estadísticas es una alerta urgente que demanda una acción inmediata y efectiva por ello presenta una propuesta de reforma al artículo cincuenta y cuatro fracción veinticuatro de la ley de la educación del estado de Quintana Roo con el objetivo de incluir la educación vial como parte integral del programa educativo en las escuelas de Quintana Roo esta reforma busca garantizar que desde una edad temprana nuestros jóvenes reciban las herramientas necesarias para construir una cultura vial sólida y responsable la educación es el camino para transformar a nuestra sociedad es cuanto la educación en las escuelas de Quintana Roo. La educación en las escuelas de Quintana Roo.